Antes de comenzar, quiero enviar saludos a todos aquellos quienes hicieron comentarios en el video anterior. En la actualidad, la industria de los videojuegos ha evolucionado a tal punto que los desarrolladores son capaces de programar interesantes juegos con unas cuantas líneas de código, motivo por el cual algunos aprovechan para introducir adictivos minijuegos dentro de sus proyectos más ambiciosos. Por ello, te doy la bienvenida a este top 9 de los mejores metajuegos dentro de videojuegos. Sin más rodeos, comencemos. 9. GTA San Andrés fue una de las entregas más adelantadas a su época, debido a la gran cantidad de detalles que poseía. Un ejemplo de esto era la posibilidad de jugar con las máquinas arcade de los clubs, pudiendo acceder a entretenidos juegos dentro de juegos, llenando de orgullo a Christopher Nolan. Entre los minijuegos se encuentran Go Go Space Monkey, en el cual se encarna un mono que destruye naves en un escenario desplazable. Let's get ready to bumble, donde se maneja una abeja que recoge flores y sortea obstáculos. Duality, en el cual se usa una nave la cual puede alternar de color para evadir objetos. Y They Crawl from Uranus, donde controlarás a una nave que destruye enemigos mediante un movimiento circular. Dichos juegos son sumamente entretenidos y ofrecen una calidad legítima de videojuegos ochenteros, los cuales mantendrán entretenido a más de un chavo ruco. Splatoon es un videojuego de disparos en tercera persona, en el cual se usan pistolas de pintura para abarcar el mayor territorio posible y derrotar a tus amigos. Pero debido a que, y pasas horas buscando desconocidos para jugar, los desarrolladores tuvieron la brillante idea de incluir 4 minijuegos de 8 bits para aquellos que de más de solos, esperan partida por mucho tiempo gracias a su internet tercermundista. Entre estos metajuegos se encuentran Squid Jump, en el cual se deben escalar plataformas haciendo saltar a un calamar. Squid Racer, donde se debe ganar una carrera de calamares sin tocar las orillas. Squid Beats, en el cual se debe presionar la tecla indicada siguiendo el ritmo de la canción. Y Squid Ball, donde se debe lanzar un proyectil para mantenerlo el mayor tiempo posible en el aire. Estos pequeños juegos son algo adictivos, y seguro muchos pospusieron sus partidas con tal de seguir jugándolos. Project Gotham Racing 2 fue un interesante juego de carreras exclusivo de Xbox, en el cual quienes se aburrían de la premisa principal, podían darse una escapada con el minijuego oculto Geometry Wars. En este, se encarna una pequeña nave en la cual debe enfrentarse a letales figuras geométricas, que tratan de asesinarte cruelmente. El minijuego es una especie de referencia al legendario juego Asteroids de Atari, aunque mucho más colorido y dinámico. De hecho, después de cierto avance, el juego eleva significativamente la dificultad, y se hace más complicada la visibilidad con tantas coloridas explosiones, posiblemente para que no te alejes por mucho del juego principal. Este metajuego tuvo tanto reconocimiento por su buena jugabilidad, que regresó en entregas posteriores como un easter egg, e incluso, fue lanzado como un juego independiente. Bully fue una respetada entrega de Rockstar Games, la cual es básicamente un gran teftauro, sin autos y dentro de la escuela. En este, podía accederse a una máquina arcade, la cual contiene el minijuego Future Street Race 2165, y que consiste en pequeñas naves las cuales compiten en una encarnizada carrera para demostrar quién es el más perrón. Dicho minijuego tiene retadores mapas, interesantes atajos, buena inteligencia artificial y armas para aumentar la rivalidad. Además, los gráficos poseen alta calidad, dando la sensación de que se trata de un juego creado totalmente aparte. Dicho metajuego, posee todo lo necesario para hacerse pasar por un juego moderno de smartphone, de esos que están llenos de publicidad virulenta y mini transacciones, pero que independientemente de ello, te hacen pasar un buen rato. The Lost Vikings es un interesante miniojuego incluido dentro de la entrega Starcraft 2, y al cual se accede en determinadas misiones. Dicho metajuego, consiste en controlar una avanzada nave la cual debe enfrentarse a múltiples enemigos, haciendo uso de armas láser, las cuales pueden ser mejoradas. Esta propuesta es bastante retadora, comenzando con una dificultad muy disfrutable, que en poco tiempo, se torna en ganas de defecar las costillas. Por si fuera poco, tiene gráficos bastante decentes, un amplio repertorio de enemigos, una gran multitud de armas y una jugabilidad muy buena. Por lo cual me extraña que no sea más explotado con el fin de exprimirnos hasta el último centavo. The Lost Vikings es un metajuego muy interesante, llegando a disfrutarse por momentos más que el juego huésped. Dentro del mítico videojuego de bandas callejeras The Warriors, puede encontrarse una máquina arcade, la cual contiene el metajuego Armies of the Night. Esta es una especie de plagio bien intencionado de Double Dragon, en el cual se encarna algunos personajes del juego principal para reventar aguamazos a todo aquel que se cruce en tu camino. Este pequeño experimento cuenta con 5 niveles bastante disfrutables, con un enfrentamiento de jefe final en cada uno. Además, posee su propia música, la cual es deliciosa, y aunque es un minijuego, al pasarse tiene repercusiones positivas en el juego huésped, desbloqueando algunos escenarios y personajes. Sin duda alguna, Armies of the Night fue un acierto para quien sea que haya tenido esta grandiosa idea. Dentro del Final Fantasy X, puede encontrarse un minijuego llamado Blitzball, el cual es una especie de handball submarino. En este minijuego, el jugador deberá desplazarse ágilmente mientras manipule una pelota con el objetivo de llevarla hasta la portería enemiga. Sin embargo, para ello deberá tener en cuenta múltiples aspectos, los cuales le agregan mucha complejidad al deporte. Los jugadores pueden moverse libremente, pero al encontrarse deben tomar decisiones al estilo de un RPG, ya sea para pasar el balón, atacar al rival o disparar a portería. También se debe considerar el tiempo, la resistencia de los personajes y la ubicación de los compañeros de equipo, dado que la cámara se mueve muy rápido, haciendo difícil el orientarse. Blitzball es una experiencia muy interesante, y no por nada, es de los minijuegos más apreciados de la saga. Dentro de Call of Duty Black Ops, se encuentra un easter egg, en el cual se puede acceder a una computadora dentro de la habitación de tortura, para jugar al metajuego llamado Dead Ops Arcade. Este es un juego de mira cenital, en el cual se controla a un soldado que debe sobrevivir a múltiples hordas de hambrientos muertos vivientes. El juego tiene gráficos bastante interesantes, la jugabilidad es bastante buena, la inteligencia de los enemigos ofrece un verdadero reto, y los ítems son bastante característicos, ofreciendo una muy entretenida experiencia. Y no es exageración, este minijuego supera por mucho a otros exponentes del género, ofreciendo horas de entretenimiento de calidad. Incluso, muchos nos preguntamos por qué este no fue lanzado como uno principal, dado que cumple todos los requisitos de un buen juego. 1. GTA V online, tiene una gran multitud de minijuegos, los cuales extienden muy eficazmente las horas de juego, pero de entre ellos, destaca el adictivo línea letal. Este minijuego consiste en montar las motocicletas de tron, para destruir a tus rivales con la estela que deja tu vehículo. El juego tiene la posibilidad de jugar en tercera o primera persona, e incluso en vista cenital, y ofrece variados e interesantes escenarios. Además, se cuenta con 3 ítems con los cuales se obtiene un pequeño impulso de velocidad, la capacidad de dar un salto o la de ralentizar el tiempo por unos instantes. Este minijuego promete muchas horas de diversión para ti, tus amigos o aquellos solitarios que buscan a otros solitarios para tener enfrentamientos solitarios, pero entretenidos. Sin duda, línea letal, una idea millonaria, y me pregunto porque aún no existen plagios de él. Como has podido ver, en la industria existen interesantes propuestas videojugabilísticas dentro de otras, las cuales son tan buenas como para construir su propia franquicia, o incluso opacar al juego que les da asilo. Te agradezco por ver mi vídeo, da like si te gustó y no olvides encender las notificaciones para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto y no olvides comentar ¿Cuáles son, para ti, los mejores metajuegos de la industria? Sin más, se despide de ustedes, Sam's Boy, la vemos. .